Llega una vez más este ritmo picadito que llega a su bailar viejito Porque somos tus amigos de siempre, los amigos de el lucho De las manos arriba, arriba A vacilar, a vacilar, a vacilar Asume que murió nuestro niño, niño hermoso la luz de mis ojos No le diera mi peor enemigo, sufrimiento que mata de a poco Cuanta ilusión Se va muriendo Cuanta esperanza Se lleva el viento Hijo querido Soy de mi vida Ahorita mismo Contigo iría Con el tema se lo dedicamos con mucho cariño Para todos los padres de Chile y el mundo Recolar, 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 recolar Zumba, 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 pa, pa, pa Ay pero mira que sabor compadre He llorado lágrimas amargas Aunque en mi vida no existe el consuelo Que me quite esta pena tan grande Que me quite el dolor que yo siento Que me quite esta pena tan grande Que me quite el dolor que yo siento Cuanta ilusión Se va muriendo Cuanta esperanza Se lleva el viento Hijo querido Sol de mi vida Ahorita mismo Contigo irá Y las palmas arriba, arriba Sec, 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 sec Y vaya este gran saludo Para toda nuestra gente linda De Alto y Río Y para todo Chile Somos los amigos de siempre Los amigos Del Rancho Como suena Víctor Moreno Tóquete récord primo Río 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 Gracias por ver el video.